Bueno, yo creo que San Fermín es la fiesta más especial que tenemos en Navarra. Yo creo que es una semana mágica, es súper bonito y bueno, yo creo que además después de dos años sin San Fermín, yo creo que estos van a ser todavía más especiales, la gente tiene muchas ganas, yo creo que es muy bonito ver cómo la gente lo pasa bien, haciendo diferentes cosas y bueno, yo creo que es una fiesta súper bonita. Bueno, la verdad que a mí me encantan, creo que es una mezcla de sentimiento que une a todos los navarros, obviamente sobre todo a los de cerca de Pamplona y para mí el día 6, lo digo siempre, que es el día más importante del año, para mí es el día que te juntas con tus amigos desde el almuerzo, es un día que todo el mundo está muy contento, muy alegre, con ganas de pasarlo bien y luego el resto de días más de lo mismo, tienes durante todo el día muchas cosas para hacer, ahí en cada sitio al que vayas tienes divertimentos para todas las edades, para cualquier tipo de persona y creo que son días preciosos. Es difícil explicar, yo creo que hay que vivirlo, es una fiesta muy especial, yo creo que muy diferente a un poco lo que existe por ahí y bueno, la experiencia me dice que los compañeros que son de fuera y que la han vivido les ha encantado a todo el mundo, han visto otra cosa a la que yo creo que se ve fuera de aquí, que un poco hay una visión muy exclusiva hacia los toros, al encierro y yo creo que hay muchísimas más cosas que al final tienes que vivirlo y tienes que estar aquí para conocerlo y yo le invito a todo el mundo a que lo haga porque yo creo que la gente que viene quiere repetir. Bueno, pues creo que es una fiesta que quizá desde fuera parece una cosa o el que viene de fuera se piensa que es una cosa totalmente diferente a lo que es, es una fiesta en la que todo el mundo quiere pasarlo bien, divertirse, que no haya nada más allá que el pasarlo bien y el disfrutar y como decía antes, una fiesta que es súper característica por la vestimenta que llevamos, por el tema de los encierros, algo conocido mundialmente y como decía antes, que en cualquier lugar de la ciudad tienes siempre algo para divertirte para todas las edades y que es una fiesta yo que se la recomiendo a todo el mundo.